¡Suscríbete al canal! 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 Este igual no se ha terminado Pero no sé si logran ver que Es una tinta de Arabella Que No sé, tiene como un aspecto ya no tan agradable Como que se separó el producto Entonces mejor Ya no lo voy a usar Y de hecho lo que estoy usando ahorita es el Nuevo labial de Arabella, el mate Hace unos días vino una chica A mi local y le gustó El La tinta y se la quería Llevar pero le dije que era mía Así que me encargó una Y este fue un tratamiento De igual es de Arabella Un tratamiento Ser un fortificante con extracto De orquídea, yo si noté cambios En esto, no es un cambio Que digas te crecen uno o dos centímetros Son milímetros, a lo mejor En la cámara no se aprecia Cuanto es lo que crece Pero yo si lo noté, sentí mis pestañas Más fuertes, se me caían menos Entonces este de verdad que me gustó mucho Y al parecer es todo Sí Y en esta ocasión no hice el Perdón, en esta ocasión no hice El reto de terminar Productos porque vieron que en el pasado Terminé muy poquitos Entonces como que Quería ahorita sin presiones Digamos terminar algunos Aunque como podrán ver la gran mayoría Por ejemplo estos Pues fueron por Por cambio de consistencia O de aroma Pero en general Creo que todo me gustó Menos Estos dos Que no me gustaron tanto Pero los demás productos Sí me gustaron Espero que Que te haya gustado este Video Si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas Yo me llamo Ariana Me dedico a la venta de productos Por catálogo Tengo una página en Facebook A Von Fuller A la vela entrega Ciudad de México Envíos a todo México O igual también creé una Una página que se llama Ariana Ariana perdón Ay Creo que es Ariana Garrido Vente de productos por catálogo O solo Ariana No creo que sí es Ariana Garrido Perdón De todas formas Trataré de dejarles el link En la cajita de información Si tú has usado Alguno de estos productos Te invito a que me comentes Si a ti te gustaron Si a ti no te gustaron De ese creo que no les dije Que no me agradó Se me corría Entonces este no Tampoco me agradó Ahora que recuerdo Pero en general así Todos me gustaron Gracias por ver el video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!